Buenas tardes. ¿Buenas tardes? ¿Anda bien? Muy bien. Yo soy Diego Marelli que me ha mandado el club de fútbol allá. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacerte controlar. Esto ayer lo hacen todos los días acá que vamos a entrenar. Mirá, ¿ves? Tenés 79 pulsaciones en este momento. ¿Y el oxígeno? 98%. Todo, bueno, gracias. Está dentro de la normal. Dejándote la normal. Capaz que ya lo escucho ahora, eso si se puede. Bueno, ponete así. Ahí va, te voy a levantar primero. Yo lo pongo acá. Vamos a hacer un par de ejercicios. Para dar como ratón de corazón del ejercicio. ¿Sí, sí? ¿Te parece? Vamos. Bien. ¿Estás pronto? Sí, sí. ¿Con qué va a arrancar? Vamos a arrancar primero con calentamiento. Si querés estirar primero con los dudas. Ahí va. Va a arrancar. Bueno. Eh. Vamos a arrancar un trocecito. 30 segundos. Vamos. Bueno. Siguiente ejercicio Vas a hacer unas sentadillas con sal 20 vamos a hacer 20 sentadillas con sal ¿Usted preferís abdominales o la abartija? Sí, la abartija ¿La abartija? Bueno, vamos ¡Tap! Vamos a empezar la camisa Hacemos un par de De revisiones articulares Y estamos juntos ¿Ha ido a ver algo? No Acá tú hiciste una operación Sí, ahí sí Una clave de verdura Yo no tengo ninguna observación para el SATEP Así que ahora vestite Pasá por administración Y te van a dar el comprobante Sí, sí Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias 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 ¡Gracias!